y vamos a revisar el inicio de la fecha 16 del torno apertura de la liga 1 betson 2023 empecemos con la victoria del melgar equipa por 2 a 1 frente a alianza lima en el estadio monumental de la 11 este partido ya analizamos en el vídeo que sale arriba pero iremos en un primer tiempo con pocas ocasiones de gol en ambas áreas los characatos abrieron la cuenta en pies de pablo magnín a los 45 minutos previa rotura de cintura a santo garcía de tomás martínez sin embargo en hizo el complemento pablo sabac a los 53 puso el empate para los íntimos y cuando todo hacía parecer que se repartieron los puntos bernardo cuesta a los 95 minutos de juego aprovechó una desatención defensiva dándole así la victoria en extremis al equipo rojinegro luego de eso vinieron las repercusiones triste porque ya teníamos el punto que no es por lo que vinimos veníamos a ganarlo pero el rival es un buen rival ha jugado bien también creo que ambos hicimos méritos para ganarlo y se nos escapa en la última jugada del partido y pasar la página de esto rápidamente para libertadores como lo dices tenemos una linda oportunidad para para hacer historia y bueno en eso hay que enfocarnos después ya pensar en el campeonato nacional también que dependemos totalmente de nosotros y de la mano de dios poder conseguir a la apertura esos goles importantes último minuto que se saborea mucho más la verdad que el equipo es un desgaste un gran trabajo y merecíamos este triunfo porque siempre fuimos en busca de la victoria ahora la celebración fue con todo sí por supuesto en el momento que llegó por todo lo que nos jugábamos por el momento que venimos atravesando así que bueno una alegría para todos nosotros para la familia para toda esta gente que vino a acompañar este equipo siempre siempre va para adelante nunca sea por vencido esos resultados no acompañan pero pero siempre dejamos la vida en cada partido y para acabar pasamos a la victoria de universitario deportes por 3 a 0 frente a la universidad césar vallejo en el estadio monumental de arte el partido inició con solo dominador los cremas que en los primeros 25 minutos ya definían el duelo con los tantos de álex valera a los 14 y luego emmanuel herrera a los 25 minutos puso el 2 a 0 rapidario luego de eso el equipo trujillano tuvo aproximaciones pero sin generar peligro en el arco de carval en el complemento vendría la volea merengue cuando el mismo álex valera puso el tercero a los 50 minutos de juego tras esto el partido fue más peleado que bien jugado donde los locales se vinieron de contra y es allí que sobre los 66 valera se erigió como la figura del partido ya que marcó su hat-trick y el 4 a 0 lo importante para los de arte es que los tres puntos se quedaron en casa luego de eso vinieron las percusiones la verdad que nosotros estamos partido tras partido no estamos enfocados en otro equipo nosotros primero hay que hacer nuestro trabajo ya después de los resultados que vengan ya es tema muy aparte y bueno hay que seguir trabajando y tres partidos tras partidos hay que seguir este sumando puntos los partidos son así nosotros estamos partidos tras partidos la verdad que estamos concentrados en nosotros y bueno si el resultado está así mérito del otro equipo y bueno hay que seguir este trabajando nada claro ahorita estamos pensando en el martes es un partido muy difícil hay que recordar que estamos en la punta estamos peleando este este partido para nosotros es muy importante porque tenemos que rescatar puntos como sea y vamos a ir ahí sumando partidos tras partidos al ex no habías tenido oportunidad de manifestarse tras lo que ocurrió en el partido tras mundi eso no la verdad que eso no voy a comentar ya se verá más adelante y bueno ahora solamente quiero disfrutar del partido esta noche con estos resultados en la punta de la apertura aún hay diferencia de dos partidos ya que alianza lima está a cinco puntos de universitario donde los cremas tienen que ganar los tres partidos que le quedan incluidas visitas a cajamarca y huancayo y esperar que alianza lima pierda al menos dos partidos en tarma contra este o el local contra binacional o garcilaso sólo de esa manera los cremas podrían ser campeones de apertura de todas maneras la punta vuelve a ponerse interesante aunque en alianza en lo único que piensan es en la copa libertadores donde este martes recibirán a libertad de paraguay en lima y querrán ganar para poner pie y medio del octavo de final de la copa por ahora la apertura no tiene campeón veremos entonces cómo acaba esta novela entre compadres no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau no